¿Encuentran otro taxista muerto en Villa Mella? ¿Hasta cuándo vamos a seguir perdiendo jóvenes valiosos a mano de delincuentes? Se cuestiona un familiar de otro taxista encontrado muerto en unos matorrales de Villa Mella. El fallecido fue identificado como Rainer Peña de 22 años de edad y estaba desaparecido desde el pasado sábado, luego de salir a trabajar como taxista en la plataforma InDrive. Supuestamente la víctima no amaneció el domingo en su casa y con la última persona que tuvo comunicación fue con su madre. El allegado, quien no se identificó en un vídeo que circula en las redes sociales, pidió encarecidamente a las autoridades a buscar la vía correcta, para frenar la ola de la delincuencia que arropa al país cobrando la vida de jóvenes trabajadores. Asimismo expresó que en el sector, Cristo Rey llora la muerte de Rainer, luego de encontrar su cuerpo sin vida. La muerte de este otro joven se produce justo en medio de otra tragedia ocurrida en la provincia Puerto Plata donde fue hallado muerto en unos matorrales un taxista de 21 años luego de abordar a dos hombres en Santiago quienes lo raptaron, lo despojaron de su vehículo y su teléfono celular. Basta ya, hasta cuándo vamos a seguir perdiendo jóvenes valiosos a manos de delincuentes. Hoy Cristo Rey llora la muerte de Rainer Peña, desaparecido desde el sábado y encontrado hoy sin vida en unos matorrales de Villameya. Hasta cuándo, hasta cuándo vamos a seguir en esta ola de violencia desenfrenada que cada día más cobra vida de jóvenes valiosos, jóvenes que salen cada día a trabajar, a buscar el sustento de sus familiares. Hoy le tocó a Rainer Peña, mañana quién sabe y las autoridades. Muy bien, gracias. Hasta cuándo vamos a seguir dando informes falsos de que la delincuencia ha bajado más de un 70 por ciento donde los que vivimos los barrios sabemos que esa no es la realidad. Basta ya, basta de seguir perdiendo jóvenes. Hacemos un llamado encarecidamente a nuestras autoridades para que de una u otra manera busquen la solución, busquen la vía de que separen esta ola de crímenes. Hoy le tocó a Rainer, mañana quién sabe, basta ya.